Buenos días Bueno continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer de poder contar con nuestros amigos del Movimiento Teatral Popular Sin Frontera que nos vienen a hablar sobre una obra de teatro que lleva con nombre La Resma de Papel, para ello vamos a platicar con Juana López Urrutia, nos acompañan también Josman Alvarado que es uno de los actores y también nos acompaña Néstor Osorio, ambos son actores de Movitet que es pues me imagino la abrigatura de lo que es el Movimiento Teatral. Popular Sin Frontera. Mi estimada Juana, buenos días, coméntenos, buenos días caballero, comentanos por favor acerca de lo que es el movimiento, hablemos primero del Movimiento Teatral para que nuestros amigos televidentes lo puedan conocer. Muy buenos días y el Movimiento Teatral Sin Frontera es precisamente eso verdad, un movimiento, movimiento grande de teatro que ha venido surgiendo después de los 80 con la conformación de los diferentes grupos de teatro a nivel nacional. Nosotros hemos sido parte de diferentes grupos de teatro, compañero Josman con su grupo de teatro en Chinandega, Néstor Osorio con su grupo de teatro El Capullo en Achuapa León y yo he pertenecido al grupo de teatro Quetzalcóatl en Matagalpa. Entonces todos hemos fusionado para hacer un movimiento muy grande a nivel nacional y hemos realizado montaje en conjunto y parte de ello es esta hermosa obra de teatro la cual fue escrita por nuestro director y dramaturgo que en paz descanse, Ernesto Soto. Y ha sido un trabajo muy bueno, muy apreciado en nuestras comunidades. Hoy realizamos la 73, la número 73 de las presentaciones de la resma de papel. Ha sido un trabajo muy arduo estos últimos dos años donde la cooperación suiza y Moviteb junto con el COSUDE pues han logrado sacar adelante la patrocinación, la patrocinadora, ¿cómo? Sí, el patrocinio para la obra y hemos venido promoviendo el teatro durante estos dos años también a pesar de la situación en la que nuestro país ha estado, no lo hemos dejado morir, tenemos el teatro en la sangre y queremos demostrar de que realmente sí se puede continuar haciendo teatro con el apoyo en las comunidades, la alcaldía. Hemos hecho estas presentaciones en diferentes escuelas privadas, públicas, con muy buena aceptación. Me encanta lo que está mencionando pues yo creo que los cuatro venimos de una generación donde nos inculcaban el teatro, nacimos en una época donde el teatro era bastante acogido. Yo me acuerdo que los domingos en la sala Pilar Aguirre, el teatro era un lugar donde se montaba bastante diferentes tipos de obras teatrales, infantiles la mayoría, para que todos pues tuviéramos los fines de semana, en esa época no había mucha actividad pero que tuviéramos diversión. Entonces obviamente el teatro ha sido parte esencial del desarrollo. En el caso de ustedes, por favor, ¿quién les involucró a meterse en el teatro? ¿Qué les impulsó a meterse en el teatro? Ya voy a platicar con ellos pero comentame Juan, en tu caso ¿qué te impulsó a meterte en el teatro? Son 73 presentaciones de esta obra nada más, pero estamos hablando que ustedes vienen de una escuela teatral después de los 80. Entonces, ¿qué les impulsó a meterse en el teatro? Pues vea, yo también igual ahorita, son 27 años en esta carrera hermosa, más la promoción, ¿verdad?, del arte, el amor al arte. Posteriormente veníamos desarrollándonos como facilitadores de teatro, entonces eso es como la vena más grande, ¿no? Seguir dando amor de lo que hemos aprendido nosotros a través del arte, llegar a las comunidades rurales donde los niños necesitan este espacio para el crecimiento, el desarrollo. Como decía vos, hemos estado en Ginoteca, Matagalpa, diferentes comunidades muy, muy largas de Ginoteca, por ejemplo. Y eso permite que los chavalos tengan espacios, puedan ver el arte como algo que les permite desarrollar más habilidades, sus capacidades y puedan ofrecer otra alternativa educativa en las comunidades. Ok, caballero, antes de que nos hagan su presentación, comentame por favor, mi estimado Josman. Ok, Josman, comentanos por favor, por acá, bueno, vamos por ahí. Mi estimado Josman, comentanos, ¿qué te impulsó a entrar en el teatro? Vos sos de Chinandega, no, perdón, a Chuapa, y en tu caso de Chinandega, ¿verdad? ¿Qué te impulsó a meterte en el teatro? Bueno, yo soy un poquito más para acá, yo tengo 28 años de edad. Gracias, muy amable, no te preocupes, no lo hubieras guardado, pues gracias por, no hay problema. Es para hablar en contexto y desde mi experiencia y desde mi historia de vida, por supuesto, porque es muy respetable, no me voy a meter en esa época que tiene su propia historia desde el momento que yo comencé a incursionar en el teatro. Entonces, en Chinandega creo que es de las pocas zonas geográficas de nuestro país que poco se promueve el teatro, sin embargo, el tema de organización juvenil ha estado, tomó mucha fuerza en su momento y fue a partir de estas redes de jóvenes organizadas es que dijimos, hay que comenzar a hablar sobre distintos temas sociales de una manera distinta para llegar a la gente sobre estos temas. Y fue cuando surgió Hagamos Teatro, entonces, sin tener ninguna formación profesional, sino que de manera empírica, sino es de las ganas de quererlo hacer y también de un autorreconocimiento de decir, yo puedo interpretar un personaje. Oye, ¿cuánto llevas en esto? Si tenés 28 de edad, no me digas que tenés 28 en el teatro. ¿Cuánto llevas en esto? Tengo 15 años. 15 años, o que estamos hablando que desde 2007 para acá, vos te has venido desarrollando en la parte teatral. Así es, una parte de manera empírica, como te lo mencionaba, y ya posteriormente de manera profesional, ya estudié teatro, estuve en Escuela Nacional de Teatro Popular Julio Vargas, que precisamente la promueve también el movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras. Ok. Y entonces, de ahí fui egresado, me formé como actor e instructor de Teatro Popular, con énfasis en prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Un tema muy importante y lamentable, un tema actual, sin importar los años. Mi estimado Néstor, por favor, en el caso de usted, ya que el estimado señor que está acá, él es un niño, y nosotros ya somos abuelos, en otras palabras, pues así nos... Mi estimado Néstor, ¿cuánto llevas en el teatro? Bueno, mi nombre es Néstor Osorio Pérez, yo vengo de la comunidad de Lagartillo, en Achuapa. Sí. Bueno, yo tengo 26 años de estar haciendo teatro. Casi sos de la edad de él. No, 20. Pero vos de carrera artística y él de vida. Correcto. Bueno, la idea principal para hacer teatro es querer hacer, cambiar de aptitud a nuestra población. Crear conciencia. Crear conciencia, eso ha sido. Pero la historia es que yo vengo de una comunidad que es una comunidad de artistas, que se llama Lagartillo. Sí. Y más de una comunidad de artistas, somos una comunidad de una familia también de artistas. Mis hermanos son parte de grupos musicales, hay escritores, en mi comunidad también hay pintores. Entonces, ahí nosotros somos fundadores del grupo de Teatro Capullo, que somos parte también del movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras. Y bueno, ahí tenemos un grupo musical, los rústicos, que es muy famoso en todo el país y anda recorriendo el país con sus canciones. Y nosotros lo hacemos a través del teatro. Y gracias al movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras, que me ha invitado, ya tengo dos años de andar con ellos, con la resma de papel. Y también estuvimos con Peguelo Mecha, que es una obra ambiental. Y recorrimos casi todo el país también. Ok. Juana, antes de pasar a la presentación, por favor, dale invitación para la obra que es hoy. Así es hoy. Es hoy, a las 7 de la noche, en Sala de Teatro El Gato. Esa está ubicada en Plaza Natura, aquí en nuestra capital. El día de mañana, a las 7 de la noche también. Y el día domingo, que es la tercera presentación, a las 5 de la tarde. ¿Tiene un costo? ¿Es gratis? Tiene un costo, claro que sí, es simbólico. Son 10 dólares. Esperamos que la población vaya a presenciar. Es una obra de teatro muy buena, muy bonita. Y pues, es para el deleite de todos. Entonces, vamos con la primera. Se van a poner ahorita las máscaras, aquí los caballeros, porque nos van a hacer esta primera. ¿Son dos o es solo una presentación? Ahorita que nos van a hacer. Una demostración. Ah, una escena. Ok. Entonces, ¿les dejo a la mesa? Ok. Vamos entonces a dejarles esta presentación que nos traen nuestros amigos del Movimiento Teatral Popular Sin Frontera, en lo cual es parte, es un sketch de la resma de papel. Ok. Entonces, vamos a dejar con este pequeño sketch de la resma de papel, para que usted lo disfrute. Y lo acompañe hoy, mañana y domingo, en Plaza Natura, en esta sala experimental El Gasto. Sigue. Queda con ustedes. Don Santronio de la Ribera del Charcón. Sí, don Floripongio del Garden. ¿Quiere usted decirme qué es esto? Eh, ¿qué cosa, compañero? Esto. ¿Qué no entiende? Para eso estamos, para apoyarnos. A ver, bueno, querido compañero, colega, hermano, usted ya sabe, ¿verdad?, cómo es la camaradería aquí, que no es jugando. Esto es lo que es, es la solicitud de una resma de papel, compañero. Ajá, sí. Yo estoy viendo que es la solicitud de una resma de papel. Pero entonces... Tiene que llevársela para su casa. Efectivamente, colega. La quiero para llevármela a mi casa, porque me estoy llevando trabajo para mi casa, y la quiero para resolver los trabajos en mi casa. Entonces, si quiere que yo lo apoye en esto, ¿por qué no va donde el director ejecutivo que se la firme, y yo salvo mi responsabilidad? Compañero, usted se pasa. Ajá. ¿Cómo se le ocurre a usted que hubiera a incomodar a nuestro director ejecutivo con una tontería como esa? Firme la solicitud. Si al final eso es lo que es, una pinche resma de papel, que es la mismita que me gasto aquí todos los días. Sea lo que sea, una cosa de esas yo no voy a hacer. En mis años de trabajo nunca he hecho algo así. Y hacerlo ahora sería ser cómplice de robo. ¿Qué es lo que me está queriendo decir usted? Lo que oí yo. Usted me está queriendo decir a mí que yo estoy robando a esta institución. ¿Ah? Usted me está queriendo decir a mí que yo estoy timando a esta institución. Explíqueme por qué no la estoy entendiendo. Eso sería si yo le autorizo la salida de esa resma de papel. En el reglamento de esta institución está claramente establecido que ningún documento, papel, resma de papel, lo que sea, va a salir de esta organización sin la autorización del director ejecutivo y que vaya directo a nuestro beneficiario. ¿Qué es lo que se cree usted, ah? Flor y pon yo del garden y a mucho orgullo. Flor y pon yo del garden y a mucho orgullo. Flor y pon yo del garden y a mucho orgullo. Por favor, ahora me va a decir usted que nunca ha cometido ningún robo, ningún latocinio. ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa? Pero mire, está bien. Así que se quede. Oiga, usted y yo nos vamos a arreglar después. Sé que lo que se ha creído es lo que le pasa a este pinche tosco, tacaño, adulador. ¿Qué es lo que se cree? Pero me dejo de llamar Santronio de la Riviera del Charco. Si mañana no consigo esta maldita respa de papel. Yo no sé de qué estás hablando ni de qué cosa estás hablando. Nunca he vivido en tu barrio. Esos son recuerdos que vienen de tu propia experiencia. Y aquí está, ¿ves? Ahí está, queda sin mi firma. Interesante este conflicto de la resma de papel. Oiga, da ganas de poder ir a disfrutar de este. Ahí me le están dando un aplauso detrás de cámara porque está muy bonito. A ver, Juana, por favor, acérquese. Y excelente actuación, excelente manifestación de las emociones y sentimientos. Y esos nombres están tremendos. Ya, están tremendos. Esos nombres muy bonitos. Yo no sé si casi se te... Si hubiera dicho la parte esencial, porque él es leonés, le das en el golpe, mirá, en el hígado le das, ¿ves? Pero no dijiste esa parte. Esa parte va, pero más adelante. Sí, porque yo, 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 si le sacas el leonés, este hombre aquí se acabó, ¿ves? Esa es otra escena de la obra de teatro. Así que le invitamos a toda la teleaudiencia de Canal 12 para que nos acompañen esta noche, mañana también a las 7 de la mañana y el domingo a las 5 de la tarde, para que vayan a disfrutar, para que vayan a gozar en principio, para gozar y disfrutar y divertirse. Y en medio de esa diversión, también pensar un poquito sobre el tema de qué estamos dispuestos a hacer para cumplir nuestros propios intereses. Así es. Entonces, de eso va la obra de teatro. Una cosa muy importante que mencionar, que este grupo de teatro y esta producción la está llevando a cabo el grupo de teatro Quexalcóbal, que está dentro del movimiento de Teatro Popular Sin Frontera. Y el grupo de teatro Quexalcóbal tiene 32 años haciendo teatro en nuestro país. 32 años que se dicen fácil, pero que es mucho camino por recorrer. Y aquí seguimos. Y de honra ser parte de esta agrupación y que tomen en cuenta, porque son muy creadores del relevo generacional y nos dan oportunidad también a los jóvenes para hacer teatro y compartir con ellos este talento espectacular que tienen. Y lo ven a enmarcar que vos sos joven, ¿verdad? Y ya nos dicen, no, no te preocupes, ya te entendimos, ya te entendimos. Lo bonito de esto es, y me encanta, para que la gente lo pueda acompañar, hablemos de las generalidades, el escenario es para cuántas personas, el aforo, cuánto se espera, o es un cupo limitado por el espacio, ¿cómo es todo esto? A ver, ¿quién lo dice? A ver, los tres. La capacidad del teatro, pues tiene como para 100 personas. Ok. Sí, como para 100 personas, sin embargo, por un tema de protocolo, y ya sabemos que seguimos en contexto de pandemia. No importa, es entrada, es decir, quienes quieran llegar, por supuesto, y que nos quieran acompañar, van a haber tres oportunidades para hacerlo. Quien no pueda hoy, pues tal vez mañana, y quien no pueda mañana, pues tal vez el domingo, y por eso el domingo es más temprano, porque sabemos que hay que disponerse a descansar para el lunes reincorporarse a sus trabajos. No, y tiene una plaza donde pueden disfrutar de diferentes actividades a la vez, y obviamente ahí disfrutar también de un éxito de comida. ¿Cuánto es el elenco? ¿Solo son ustedes dos o cuánto conforman el elenco de lo que es la Rema de Papel? También están nuestros compañeros, Helen Oporta, ella también es de Matagalpa, nuestro director, que ahora tenemos a nuestro director al 100% con nosotros, que es nuestro Pablo Pupiro. Ok, y nuestro músico, que es un músico de tele, Marvin Rodríguez. Ok, entonces estamos viendo que el elenco viene siendo entre seis personas que están, más o menos, ¿cuánto dilata la obra, la Rema de Papel? Dura una hora. Una hora. Una hora dura el espectáculo, y queremos mencionar, ahorita que lo acaba de decir mi compañero, tendremos la particularidad de que el acompañamiento musical de la obra de teatro es en vivo. Entonces vamos a tener esta persona que es especialista en acompañar música para teatro, que eso es muy diferente, pero también es muy lindo ver en el escenario a los actores, a las actrices ejecutando su escena, y con el acompañamiento de la música en vivo. Es parte de, complementa el espectáculo y lo hace más rico visualmente. Me les quiero sacar más información sobre la Rema de Papel, ¿en marco de qué época se basa? ¿Ustedes, esta es la vestimenta que ocupan dentro de lo que es el ahora o no? No, cambia, igual los diferentes accesorios. ¿En qué época se enmarca la Rema de Papel? Para que la gente más o menos vaya conociendo. A ver, vamos, este ya me le ganó la chachalaca que tuvo el viernes pasado. ¿Eso no es esto? Bueno, esta obra está en tiempos pasados. Ok. Ya. Solo imaginémonos que esté escrita por nuestro director, que ya está fallecido, que es Ernesto Soto, escrita hace siete, ocho años. Ok. Pero está basada en épocas antiguas, solo para que nos demos cuenta de que toda la temática que nosotros estamos abordando, ya sea de medio ambiente, sea esta que toca, ¿verdad?, la convivencia, es antigua, ¿verdad? Entonces, o sea, que necesitamos trabajar, aunque hagamos mucho nosotros, realmente el resultado va pico a pico así, poquito. Entonces, quiere decirle que el trabajo que nosotros vamos a hacer, no solamente es del grupo de teatro, ¿verdad? No es de, no importa en la época que esté, siempre estamos necesitando de que tomemos conciencia y de que sí, pues realmente reflexionemos. Y mirá cómo estamos tan reflexionando, que tenías micrófono, no me acordé, te había dicho que lo ocupara mejor para que hablaras, pero bueno, cosas que pasan en vivo, no te preocupes. Redes sociales, ¿cómo aparecen para que las personas se puedan contactar con ustedes también? Bien, estamos en la página del Movimiento Teatral Movitec, quiero decir, y también pues a través de Facebook, en Instagram, nos estamos promoviendo. Bueno, y saludos a todo el elenco, pues, que vienen en camino, Matagalpa, aquí está en varios departamentos, tenemos León, Chinandega, Matagalpa, Esteli, que están incursionando dentro de lo que es esta hora, la número 73 en presentación de la Red Más de Papel, y usted, bueno, 73 hoy, mañana es la 74 y el domingo es la 75, y usted tiene la oportunidad de poder ser partícipe, sí. Sí, yo estoy cumpliendo ya con la de hoy, son 1.005 presentaciones las que voy a hacer como actor. Qué felicidad, no te quiero decir la sorpresa que te tienen, oíste, pero yo ya casi te la digo, oíste, no te preocupes, pero solo te digo que te alisté, por favor. Y no almorces ni cenés, por favor, no te preocupes. Muchas gracias, chicos, muy amables. Gracias por ver. Ahí está la invitación para que los puedan acompañar hoy, mañana y domingo, Plaza Natura, la Sala Teatral del Gato, para que usted pueda ser partícipe de esta espectacular obra que lleva por nombre de la Red Más de Papel. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa.